¡Ay, Bencito! ¡Y sigo a Jumao! ¡El año pasao! ¡Ay, con la Juma desde el año pasao! ¡Y no se me ha quitado! ¡Ay, estoy desesperado! ¡Ay, con la Juma desde el año pasao! ¡Y no se me ha quitado! ¡Ay, estoy desesperado! El año pasao yo bebí aguardiente, el año pasao yo bebí aguardiente y yo lo encontré demasiado caliente, yo lo encontré demasiado caliente ¡Ay, con la Juma desde el año pasao! ¡Y no se me ha quitado! ¡Ay, estoy desesperado! ¡Ay, con la Juma desde el año pasao! ¡Y no se me ha quitado! ¡Ay, estoy desesperado! A mí no me importa el que me critique A mí no me importa el que me critique Lo que necesito es un alambique Lo que necesito es un alambique ¡Mira! ¡Abarra que me caigo! Traigo la Juma desde el año pasao ¡Y no se me ha quitado! ¡Ay, estoy desesperado! Traigo la Juma desde el año pasao ¡Y no se me ha quitado! ¡Ay, estoy desesperado! Ayer fue la noche ¡Ayer fue la noche! ¡Me encontré a Panchito! ¡Ayer fue la noche! ¡Me encontré a Panchito! ¡Y me contestó! «¡Me húpado un traguito! ¡Y me contestó! ¡Me húpado un pavito! » Traigo la Juma desde el año pasao ¡Y no se me ha quitado! ¡Ay, estoy desesperado! Traigo la Juma desde el año pasao ¡Y no se me ha quitado! ¡Ay, estoy desesperado! ¡Ay, con más dolores! ¡Tráigame otro trago! Ay, como hay dolores, dángame otro trago De vacío te uno, que yo se lo pago De vacío te uno, que yo se lo pago Ah, bueno, pero te sigue en prendi todavía Oh, oh Traigo la juma desde el año pasado Y no se me ha quitado, ay, estoy desesperado Traigo la juma desde el año pasado Y no se me ha quitado, ay, estoy desesperado Flaco, flaco, vamos a seguir flaco Este no puedo, porque estoy desesperado Al que no se me quita, ay, hay la juma que traigo